¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te lo chingaste? Estaba campeando, güey, sí, güey. Ya, 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 ya. Y otro, güey, me está tirando. ¿Quién da? ¡Ah, no mames, me asustas, cabrón! ¿Quién da? ¿Qué están, güey? Cabrón, me asustas. Güey, no mames, me asustas. No sé, güey, ahorita, a ver acá. ¿Por qué te asustas? No sé, cabrón, saliste de la nada, hijo de perra. Ah, ¿dónde, dónde, 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 qué? Olvídalo, ya me lo chingué. Hay un ubi arriba. ¿Sí? ¿Dónde es arriba? Eh, güey. Y ya los vi, güey. Estoy campeando, nada más se le ve el coco. ¿Dónde, güey? Ya, ya me lo chingué. Arre. No, se le ve ya los de aquí, güey. Y yo, ¿qué onda, güey? ¿Dónde estás, a ver? ¿Dónde estás, güey? Eh, güey, no me asustas. Ya lo maté, güey. ¿Y el otro está campeando acá, da? Sí, güey, está arriba. ¿En dónde, güey, no lo veo? En el centro, güey. Ah, hijo de la chingada. Me tiró, güey, el puto. Ah, acá está el perro. Me mató, está en el centro. ¿Ya lo viste? Ya lo maté, güey. Ya me lo chingué, también. ¿Quién puso? ¿Torreta? No sé, güey. A la verga. Me tiraron granada, güey. ¿Quién es? No está bien, no sé. El hijo de la chingada está acá, güey. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Yo voy por él, yo voy por él. Lo cuchillé, lo cuchillé, lo cuchillé, lo cuchillé, lo cuchillé, lo cuchillé, nada. ¿Qué chingada me dispara? Ya, güey, ya, ya. Va uno atrás de ti. No mames, ¿dónde está, güey? ¿Dónde está? Ya me lo chingué. Ya, ya. Era puto el güey. Ah, que me asustas, güey, no mames. Yo te estaba tirando a ti, güey. Ah, qué pedo, qué pedo, ¿dónde está? ¿Ya lo mataste? No, güey. Ah, vente por acá, güey, vente por acá. Aguanta, aquí tengo uno. Güey, son bien pinches camperos. Son bien mensos, güey. ¿Estás grabando esto? Sí, güey. Ya, ya es bueno, güey. Ya, güey. ¿Te digo algo? Ah, la chingada. Me lo chingué. Es que no le atinaba, güey, pero ya le atiné. Está bien menso, güey. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, güey? 18-3. Es frecuente. Tranquilo, ¿y qué? ¿Dónde está? Hay uno aquí arriba. Llámame al ching. Viene uno. ¿Dónde? De aquí. Ya, bueno. Ya, güey, tranquilo. Déjame uno, ¿no? Es que esta arma... chingona, güey. Bien. Bien. Es un noobs. Están puros noobies. Ya vi, güey. Güey, güey. El centro, el centro. Pendejo, me mandó una granada, güey. Yo me lo chingué. ¿Qué onda, güey? ¿Dónde estás, güey? Güey, son bien camperos. ¿Dónde estás, dónde estás? En el centro. Ya, muerto. ¿Pero en qué parte del centro, güey? O sea, ¿abajo? ¿Dónde está como no, güey? Y eso. Ah, está detrás de ti, güey. No, ya te vi, güey. Tranquilo. Todo bien. Mira, maldito campero, ¿da? Nomás esconde. Ya, güey. Lo maté. Otro campero, güey. Los dos, ¿eh? Ah. Eh, güey. Eras tú. No manches. Me asustas, cabrón. Ah, no. Era otro, güey. Es que pensé que eras tú. Es que venías atrás de mí, ¿no? No. ¿No venías atrás de mí? Entonces era otro vato. Güey, no he tenido ninguna baja, ¿eh? ¿Eh? Mía, en contra. Eh, güey. ¿Dónde está aquel vato? Está campeando, ¿da? Arriba, ¿da? Ya me mató. Ya lo maté, güey. ¿Sí te salió? Sí, güey. ¿Dónde está el otro? Ay, güey. ¿Qué? ¿Dónde está, güey? ¿Arriba o abajo? Chica. ¿Dónde está, güey? Está donde nacen, donde está como un hoyo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, cuchillo. Yo ya estaba bien lejos, el güey. Para que veas, ¿eh? Pincho morro. Ya, güey. Ya lo maté. Yo estoy dejando. 25 segundos. Arriba, arriba, arriba. Si acaso. Muerto, hijo. ¿Vistes eso? ¿Vistes eso? ¿Qué? Yeah. Mira, ¿por cuántos puntos? ¿Cuántos? ¿Un trero? ¿Y por qué?